¡Hola, hola amigos! ¡Bienvenidos a Juguetes Chulos! Mirad amigos, hoy os traigo un huevo gigante de slime de plata y de oro. Vamos a quitarlo todo porque está a punto de quitarse todo el slime, ¿lo veis? ¡Fijaros! ¡Hola! No olvidéis amigos, suscribiros al canal y darle a like. ¡Fijaros el slime de oro! ¡Está completamente lleno de brillos dorados! ¡Incluso mis manos están llenas! Ahora vamos a coger un poco del de plata. ¡Mirad cómo se estira! Creo que la consistencia del plata me gusta mucho más. Me podéis escribir en los comentarios amigos, si os gusta más el slime de plata o de oro. A mí creo que me gusta más el plata. Vamos a comenzar a quitarlo todo. ¡La mitad de oro y la mitad de plata! ¡Cuánto slime! ¡Fijaros! ¡Me gusta mucho jugar con el slime! ¡Vamos a quitar ahora el de plata que hay muchísimo! ¡Un huevo atrapado en slime! ¡Mirad mis manos! Primero vamos a abrir un sobre sorpresa. ¡Mirad! Este sobre es de balones de la jungla. Nos viene también con un libro. ¡Mirad qué chulo! Nos vienen diferentes animalitos y podemos inflarlos y convertirlos en un balón súper loco. Nos pone información sobre los animalitos, actividades. Nos pueden salir todos estos animalitos, entonces podremos inflarlos y convertirlos en los balones más locos. ¡Vamos a ver cuál nos sale! ¡Estoy viendo una colita! ¡Wala! ¡Un elefante, amigos! ¡Qué chulo! ¡Mirad! ¡Se estira un montón! ¡Y mirad, nos viene con esta pajita para poder inflarlo y convertirlo en un elefante súper gordito. ¡Vamos allá! ¡Fijaros, amigos! ¡Ya lo tenemos! ¡Qué chulo! ¡Wala! ¡Me encanta! Uy, amigos, me creo que he comido demasiado. ¡Me duele la barriguita! ¡Ja, ja, ja! Y vamos a continuar, a ver, con este sobre. Este sobre es de combate de gigantes, insectos mutantes. ¡Wala, qué chulo! Pone que contiene un insecto y una tarjeta. En la parte de atrás nos aparecen los que podemos coleccionar. Hay escorpiones, mantis, hormigas, mosca, arañas... ¡Vamos a ver cuál nos sale! ¡Me da miedo meter la mano! ¡A ver, qué chulo! ¡A ver qué habrá! ¡Ay, qué es esto! ¡Mirad qué chulo! Pues es una mezcla de mosca. A ver... Creo que es hormiga mosca, sí, es esta. ¡Qué chulo! ¡Mirad qué chulo! ¡Mirad qué chulo! ¡Mirad qué chulo! A ver qué más tenemos. Nos viene su tarjeta y pone que su nombre es Minok, el bombardero. ¡Qué chulo! su arma más poderosa es crear inmensos bloques de hielo para lanzarlos desde el aire sobre sus enemigos ¡Wala! por eso tiene este color porque es una especie de hormiga mosca de hielo ¡Me encanta! y aquí tenemos el player ¡Qué guay! ¡Hay 30 bichos para coleccionar! y nosotros tenemos uno de esta parte de aquí ¿lo veis? de la sección hormigas moscas y nos ha salido amino ¡Vamos a continuar! ¡Mirad! ¡Estoy viendo este huevo! ¡Vamos a cogerlo! Es un huevo de chocolate de la patrulla canina tenemos a Ravel a Chase y a Marshall ¡Hey! ¡Sí que suena! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué rico el chocolate! ¡Se ha roto todo! ¡Nos ha salido un bonito llavero de Chase! ¡Mirad! ¡Tiene una cuerdecita para poder colgarlo en las llaves o también en las cremalleras y mochilas ¡Qué bonito! Chase aparece sentado y está atento por si lo llaman para una misión ¡Guau guau! ¡Guau guau! ¡Qué bonito! A ver ¿Qué más tenemos? ¡Guau guau! Aquí estoy viendo un paquete súper grande ¡Mirad! ¡Es un juguete de la película de mascotas! ¡Esta película a mí me encanta! ¡La he visto dos o tres veces! ¡Y nos ha salido a Chloe! ¡Que es el gatito que aparece en la película. Aquí la tenemos en la parte de atrás. ¡Vamos a abrirlo! ¡Mirad qué bonita es! Es una figura bastante grande. Aquí tenemos las rayitas de su cuerpo. Y a ver, creo que puede mover la cabeza. ¡Sí, la puede mover, amigos! Me hace mucha gracia porque fijaros lo pequeñitas que son sus patas en comparación con su cuerpo, ¿verdad? ¡Qué bonita! Y parece que está enfadada, ¿verdad? ¿Dónde estará Max? Llevo horas esperándolo y todavía no ha aparecido. La parte de abajo es blandita. No sé si es porque se puede sacar... Creo que no. Pero me encanta, amigos. Es súper, súper bonita. Vamos a dejarla junto al elefante loco. A ver si se hacen amigos. Y vamos a coger este sobre. Este sobre sorpresa es de hámster o ratoncitos. No sé cómo vosotros lo llamáis. Mirad, aquí detrás nos aparecen todos los que nos pueden salir. ¡Wala! Se ven todos súper adorables. Me gustaría que me saliera este, con una flor. ¡Qué bonito, amigos! ¡Mirad! El que quería que me saliera llevaba una flor en la mano, pero este me encanta porque lleva florecitas en su cabeza. Y además nos está guiñando el ojo. ¡Hola, amigos! Me alegro mucho de saludaros. Os mando un besito muy fuerte. ¡Muah! ¡Qué bonito, amigos! Además es súper suave. ¡Ah! Tiene un corazón en la parte de atrás. Me encanta. Me encanta. Como os decía, me encanta porque su piel es de terciopelo. No sé si lográis verlo a través de la cámara, pero está súper suave. Vamos a seguir. Nos quedan dos cositas. Primero vamos a coger este sobre. ¡Mirad! Es un sobre de egipcios. ¡Wala! Y nos puede salir un personaje en color oro, como nuestro slime de hoy. También tenemos faraones, momias... ¡Qué guay! ¿Cuál tendremos? Me gustaría que me saliera el de oro. ¡Wow! ¡Uno de plata! ¡Qué bien! No sabía que también podían salir personajes de plata. Y me encanta. Es como nuestro slime plateado de hoy. Y creo que es una momia guerrera o algo parecido. Además lleva un arma en la mano. Y está muy fuerte, ¿verdad? Creo que es una momia porque fijaros en este detalle. Tiene como vendas colgando. Y una armadura súper fuerte. Mirad, aquí tenemos dos pirámides. Mirad, aquí tenemos el que nos ha salido. Se llama Superhatanor. ¡Vaya nombre, ¿verdad? Momia asesina. Cuando Exatón le confiere el poder, Superhatanor se convierte en una momia asesina. En sus vendas putrefactas pueden volver a cualquier ser vivo que se encuentre en su camino. Y con un simple toque de su espada, transmite la peste negra a sus víctimas. ¡Qué miedo, amigos! Y mirad, aquí nos aparecen dos pirámides. En esta parte son los vivos y en esta parte aparecen todas las momias asesinas. ¡Qué chulo! ¡Me ha encantado! Y ahora sí, llegamos a la última sorpresa. ¡Tenemos un destructor! ¡En color oro, amigos! ¡Qué chulo, fijaros! ¡Wala! Este juguete me encanta. Mirad, aquí nos aparece un hombre utilizando un destructor. ¿Lo veis? Y puede romper incluso las rocas. Y un castillo, ¿lo veis? ¡Me encanta! El que nos ha salido, como veis, es en color oro y tiene una cadena, pero que también es super blandita. Y con él podemos jugar a destruir cosas, pero sin hacernos daño. Además, también puede servir de juguete antiestrés. ¡Que comience la batalla! ¡Vamos a destruirlo todo con este destructor! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡Y a la de tres! ¡Pum! ¡Pum! ¡Destrucción! ¡Y ya está, amigos! Estas son todas las sorpresitas que nos han salido hoy. Recordad, me podéis escribir en los comentarios cuál de todas estas ha sido vuestra favorita. Y no olvidéis, amigos, si os ha gustado este vídeo, me podéis ayudar dándome un like, manitas arriba. Y no olvidéis suscribiros al canal, dándole a la campanita de notificación para no perderos ningún vídeo. ¡Adiós, amigos! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Un besito! ¡Mua! Y antes de terminar, quiero mandar unos saluditos. Quiero mandar un saludito muy especial a Carlos Pae, Alexa, Cristian Acuña, Axel Robledo, Carlos Acosta, Esteban Gamir, Karen Alezcano, Arely Muñoz, Selene, Juan Ignacio, Bárbara, de parte de su hermanita Ariana, Adrián, que me lo pide su papá, Aventuras de Ronaldo Hermoso, Lucero, que me lo pide su hermanito, Elizabeth Vergara, Evelyn Barbota, Dante Piñón, que me lo pide su mamá, un besito, Dante. También a Joselín, a Luis Sandoval, Jeremy Álvarez, Guadalupe Cano, Luis Valle, Juan Montenegro y su hermanita Sara Montenegro. También a Promaster Pro, Kaira Yamilded Ruiz, Marina del Cruz Trujillo, Jonathan Pirín, Mirina Rodríguez, Carmercito, Nicole Geimer, Calleja Soriano, Natasa Baez, Keira Ailín, Florencia, Gigi Barrera, Andrea Sustancia, Marina López, Giorgelis Marcano, Luciana Nicole, André Briceño, Sayaka, Nazaret, Angélica Cardona, Bárbara Constanza, Kitzia Raygoza, Damari Valeria Reyes, Nourdes Arrieta, Ashley Hilarios, Ana y a su mamá Romina y a su abuelita Marta, María Gaitán, Massimiliano Gamer, Liam, César Aram, Carlos Eduardo Torre, Ingrid, Benjamín, Valeria Villalobos, Estefani, Yo soy Isaac, Andrea y por último a Sara Holguín. ¡Adiós amigos! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Un besito! ¡Un besito!